Este 1 de julio de 2017 entrará en vigor la versión 3.3 de la factura electrónica. El SAT permitirá a las empresas seguir emitiendo facturas en la versión anterior hasta el 30 de noviembre de este año. Y a partir del 1 de diciembre, la única versión válida será la 3.3. El Colegio Mexicano de Contadores Públicos Chiapanecos se mantiene actualizado sobre estos cambios. Hago una invitación a todos aquellos que emiten factura a que se informen, porque estos cambios les van a llevar varias horas de trabajo y obviamente el contador es el más indicado para asesorarlos. Estamos viviendo un escenario como en el 2011, cuando la factura electrónica inició, no queríamos adoptarla, pensábamos que era muy difícil, muy complicada y hoy todos en día preferimos la factura electrónica. El nuevo esquema aplicará nuevas reglas de validación que permitirán comprobar la coherencia de los datos con el fin de evitar posibles errores. También se emplearán 23 catálogos y se pre-rellenarán algunos campos en la presentación de las declaraciones. En la nueva versión, la factura electrónica se diferenciará de los recibos de nóminas y los comprobantes de pago. Realmente las cifras son todos los contribuyentes que emiten un comprobante fiscal en todo el país, no importa el tamaño exactamente, desde un recibo de arrendamiento, un recibo en horario hasta el gran corporativo, entonces todos tienen que hacer este cambio. Este órgano colegiado brindará en su sede asesoría a los contribuyentes sobre temas fiscales. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, Díaz Noticias.